Las amas de casa son el pilar fundamental de nuestras familias, por eso la Administración Municipal pensó en ellas y mejoró el proceso de cocción de los alimentos con 270 estufas eficientes. Con este proyecto se busca incentivar el ahorro de gas y leña y así cuidar los recursos forestales de la tierra de la prosperidad. Este beneficio llegó a las familias gracias a una inversión cercana a los 123 millones de pesos de la Administración Municipal liderada por nuestro alcalde Antonio Bedoya.